Ay, claro Ya hemos empezado, ¿vale chicos? Ya estamos en el directo de todos los sábados por la tarde, como digo siempre Regalando armas Mientras que se carga El Fortnite, os vais uniendo Voy a ir Arreglando las cosas A ver No me he dejado poner ahora la miniatura Pero quiero cambiarle la miniatura al vídeo Y poner la de siempre La que tengo aquí, coño Vale Y regalando armas Vale Vale, ahora No, se supone que se habrá guardado la miniatura No lo sé Guardar cambios, vale Vale Acabo de entrar al juego, eh O sea, que no os rayéis Que estoy entrando aún Vale Voy a cerrar esto Yaume, hoy no vamos a farmear Como ya has visto en el directo Es un regalando armas Hoy no farmeamos Y hoy no voy a farmear Después de cámaras Tampoco voy a farmear Voy a jugar Voy a hacer misiones Para conseguir más puntos Y todo el rollo Hoy no vamos a farmear Es que si no Me paso el día farmando con vosotros Y al final no consigo Las armas que necesito Y tal Voy a echar una partidilla Mientras Voy a hacer misiones Chicos Es que esta semana va a ser de misiones Lo más seguro Porque es que veis Que dan muchas cosas Que necesito Obsidiana Armas Puntos de esquema Así que Voy a echarme ya ahora mismo Una misión Y luego a las 3 A las 3 en punto Empezamos el regalando armas Ya sabéis Esta vez va a ser Cada 6 likes Voy a regalar un arma 106 Vale Cada 6 likes Un arma 106 A partir de las 3 Así que Airos dejando vuestro like Porque si no No va a haber arma 106 Vale Cada 6 likes Armas 106 La última La semana pasada Lo hicimos a 4 Pero lo Vamos Se unió mucha gente Y lo voy a subir La La dificultad Ahora vamos a ver si Cada Vamos a pasar de 4 a 6 Así que ya sabéis Cada 6 likes Regalaremos un arma 106 Buf Tengo una garganta hecha mierda Tío De esta mañana De tragar cromo Y ácido Y mierda Pero bueno Vale Y chicos He pensado una cosa Vale He pensado una cosa Si llegamos Si hoy Se suscribió mucha gente Si hoy regalamos armas Si hoy se suscribió mucha gente nueva Llegamos a 100 subs Aún no Álvaro Hasta las 3 nos regaló armas Estoy preparándolo aún Si hoy llegamos a 100 subs Y a 30 likes En el directo Regalo un arma 130 A elegir Que es tan privada ¿No? ¿Ves? Voy a salirme Y voy a ponérmela Porque necesito más gente Para hacer Para hacer esta misión Vale Dejad vuestro like Cada 6 likes Regalamos un arma 106 Si no llegamos a los 6 likes Pues Regalaremos armas 82 solo Vale Ya sabéis como va la cosa Quiero ver a todos ahí Dejando El botón de like El botón de like Vale No os unáis ¿Vale? Voy a abrirlo Pero no os unáis Voy a hacer misiones Hasta las 3 Voy a hacer una misión Y luego a las 3 Mira que lo he dicho ¿Eh? Que no os unáis Que no me dejo jugar Las misiones Luego lo haremos El regalando armas Pero primero Primero hago una misión Es que si no No me deja chicos Primero hago una misión Y luego a las 3 Hacemos el regalando armas Vale Quiero conseguir Puntos de esquema A ver si podemos subir Algún arma más O algo Que me subió Las trampas de gas Al Al Esto Al Al 82 Creo que era ¿Sí? 82 ¿Vale? Así que ya sabéis Chicos Fretad el botón de like Que cada 6 likes Os regalamos un arma 106 En el canal ¿Vale? Ahora ahí Si sois nuevos Tenéis Di tu nombre Vale Fortnite Para que te regale armas Lo primero tienes que estar Suscrito al canal ¿Vale? Y a las 3 Empezaré a hacer el regalando armas Y cada 6 likes Regalaré un arma 106 Si no estéis suscritos Al canal No os voy a regalar Ningún arma ¿Vale? Para que lo sepáis Que a mi me llega Un gmail De quien se ha suscrito Y Y quien no Ahora Ahora Cuando yo Cuando empiezan Cuando salen las 3 Que empecemos Regalando armas Pongo mi D Pongo mi D Empecéis a agregar Y Y ahora Mira queda un like chicos Un like más Y te regalamos En la primera tirada Un arma 106 Ya sabes Si eres el primero El más rápido Unirte Álvaro Te toca el arma 106 Pues No sé Hasta qué tiempo Estaré Gringo No sé Cuánto estaré Estaré Más o menos Hasta las 4 Por ahí 4 4 y media Haciendo Regalando armas Uh Me voy de ahí ¿Sabéis? Estaremos hasta las 4 4 y media Haciéndose Regalando armas Hola David ¿Qué pasa? Ya Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esto Ya sabéis Cada 6 likes Un arma 106 Queda un like más Para en la primera tirada Regalarme un arma 106 Así que Ya sabéis Dejar el like Necesario Para el arma 106 Chavales A elegir Ya sabéis Que son armas A elegir Conforme os entráis Elegid vosotros El arma Que queréis Ya Ah Esto lo ha repado El refugio La mierda Esa Eso es todo Todo tedioso De hacer Tío No me aburre Pero bueno Venga Ya tenemos Los 6 Pues chicos La primera tirada La primera ronda Regalamos un arma 106 Así que ya sabéis Tenéis que ser Los más rápidos De todos Tenéis que ser Muy rápido Dime Pepe Vale Si quieres Otro día Hacemos un directo Los dos juntos Yo No tengo problema No puedo enterarlo Joder Que pena Tío Bueno Como todas las semanas Lo hacemos Dale 6 likes No da igual Este ya está Este ya está activo Este debe ser El primero que haga De momento Es que Firme la voy a gastar Enreglando armas De hoy Biringo Los armas 82 Un poco te puedo dar Muchas Porque Las gasto También Para hacer Los armas A vosotros Cuando ya Pase completamente 100% A cumbres Ya estoy en cumbres Pero no tengo Todos los materiales Muchos materiales necesarios De cumbres Para hacer armas 106 Entonces cuando Ya no voy a gastar Las piezas firmes Y armas Y todo eso Manaquita Y todo eso Cuando yo no lo gasto Lo regalaré Aún no No son las 3 Quedan Quedan 10 minutos En 10 minutos Empezamos regalando armas 10 minutitos 10 minutillos Chavales Ya Y ahora Antes de empezar Os pondré Los esquemas Para que Si, si Te puedo ayudar A hacer el escudo Y totalmente De bosque Vale Luego Ahora Cuando lleguemos O sea Antes de abrir La privacidad Y tal Pondré los esquemas Para que los veáis Y lo tengáis Ya un poco claro Que arma queréis Si sois los Los que os toca El arma 106 Y los que tenéis Arma 82 Pues Que os llegue El arma 82 Y así ya No tengo que volver A poner ¡Fuu! Vehicon no tengo Gringo Lo uso para trampas Vehicle lo uso Para las de Para las de techo Para las de gas Tengo Pero lo gasto Igual que las Fibrosas Claro Claro Rubén Si tú me das Los materiales Que me hacen falta Para crear un arma También te la crafteo Aparte ¿Sabes? Lo mismo Oscar Doy una 130 Si hoy llegamos A los 100 subs Y a 30 likes Así que Compartidlo Con vuestros amigos Y si llegamos Y si llegamos A 100 subs Y 30 likes Pues Regalaremos Bueno Regalaremos Regalaré un arma 130 Entorrador o nocturno La que queráis La redoble No Que es mi favorita Vale Si a las Esto Si de todas Formas Si a las Si a las 3 No acabo la misión Me salgo Vale Y empezamos Tampoco Como tengo Toda la tarde Y toda la noche Para hacer Misiones Pues creo que Tal vez respondió ¿No? Es que Llevo toda la mañana Trabajando Llevo desde las 6 Trabajando Entonces Le respondió Cuando he tenido El tiempo de bocadillo Y de salir mal café Y todo eso Si que respondía La gente Si 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 Te respondió Algunas Esto Coraz Chicos Coraz No me la hora 9 minutos Chicos 9 minutos Tenéis que ser pacientes Eso es lo Lo malo Porque yo siempre empiezo Media hora antes Para eso Para ir Preparando Que se vaya uniendo Más gente Porque así Desde el tirón No se une No se une Mucha gente Hola José ¿Qué pasa? Venga Vamos a hacer lo interesante Si Lo que os estaba diciendo antes Si llegamos a 100 subs Y 30 likes Al primero Al primero que se una Arma 130 Al segundo 106 Y al tercero 282 Así que Ya sabéis A ver si llegamos Chicos Vale Vale a ver Vamos a ir Vale a ver si No es que no encontré El cofre de tormenta Por aquí Tío Pero bueno Quería haberlo hecho Coches 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 Tantas lustrosas tengo aquí Aquí tengo 76 lustrosas Vale 73 lustrosas Ya me he subido Ya me he subido La trampita esta De los cojones Que macho No hay quien vaya En cumbre leñosa O tenéis trampas chicos O Os hacen el culo La bandera de Japón Bienvenido Hugo Ya sabéis Tienes que estar suscrito Al canal Y Y ahora pongo El nombre de Epic Y me agregáis por Epic Estos quieren empezar la misión Ya Van a empezar Gracias tío David Muchas gracias Ya iremos a formar en cumbres Me costó Me costó ayer Está en el directo de ayer El directo de ayer es entero Subiendo a cumbre Haciendo escudo antitormenta Creo No En verdad El escudo no lo hicimos Hicimos el despliega Al cohete Ayer Vale a ver Que minucora es Cinco minutillos Quedan Voy a romper Los últimos coches Saco un par de lustrosas Que luego Bueno un par Saco muchas lustrosas Por partida La verdad Vamos a ver Me da firmes Es la primera vez Que me dan firmes Aquí En cumbre leños No sé yo si creceré mucho Pero yo la verdad Que tampoco me importa Eso de Soy un youtuber muy alto O sea a mi Eso me da igual Yo lo que Mi intención en este canal Es crear una comunidad Medianamente grande O sea de unos Mil personas Tres mil personas Y ayudarnos Y ayudarnos entre todos A hacer misiones Ayudarnos a hacernos armas Craftearnos armas Con los materiales Que tenga el otro Pues ir haciéndonos eso Ayudándonos Sabes y ayudándonos Entre todo lo que seamos Los miembros del canal Que por eso tengo también Un grupo de discord Para todos los del canal Para que habléis Juguéis entre vosotros Si necesitéis ayuda Os habláis Y os ayudáis Y todo el rollo Por eso siempre os lo digo Que el discord Es muy importante Porque a mi cuando me llamáis Por el discord Cuando tengo ordenador al lado Siempre contesto por discord Venga vamos a irnos ya El discord es Es que mira Hugo yo como si de pc Yo siempre he jugado en pc Entonces El discord es como si fuera Como te lo explico Esto skype Pero de otra manera Y ahí puedes hacer Grupos Todo el rollo Estoy regalando armas solo ¿Vale? Cuando También estoy pensando En hacer directo Te estoy regalando Materiales Pero en un futuro Cuando tenga mucho material Empezar a regalar materiales Pero Hasta que no Hola Hola Enhorabuena por subir a cumbres Gracias tío Sé que te ha costado Joder eh Ha costado muchísimo tío Porque estaba viendo El otro día El directo De que intentasteis Con tres amigos Hacer el estudio Antitormenta Si es que No pudimos Si 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 En eso En un minuto Me reventaron Vaya pues chicos Los que estáis nuevos Vale Espérate Te expulso que vamos a empezarlo ya casi Vale Los que estáis Ahora mismo en el directo Los que estáis nuevos Tenéis que estar suscritos ¿Vale? Que me llega a mi la campanita La notificación De que os habéis suscrito Si no me llega No podréis participar Porque claro Regalando armas a subs ¿Vale? Así que tenéis que estar suscritos Aquí os dejo mi ID Uy es que Tengo el bloqueo mayúscula automático Next Y recordad Hacemos directos De regalando armas Todos los sábados A la misma hora Hacemos regalando armas Todos los días Hacemos directo Mira vale Y aquí os dejo un poco Los esquemas El ID de Epic Para que me agregues Tú leas Uy No sé por qué me sale una persona Vale Te voy a hacer el bug No, no No me deja Ahora vale Si es en mi nombre Tú te vienes aquí ¿Vale? Las añadir amigos Y introduces aquí mi nombre El que os acabo de poner En pantalla El de Nexus ¿Vale? Lo introducís Y os acepto Mandaste Vale Voy Vale Voy a ver Voy a ver Chicos Quedan 10 suscriptores Como he dicho antes Para los nuevos Si llego A 100 suscriptores hoy Y 30 likes A un regalando Bueno Regalamos un arma a 130 Así que Ya sabéis Si sois nuevos Compartidlo con vuestros amigos A ver si Soy Hostia Hostia De oro Tú De primera No me lo esperaba Dime Dime Miquela Basura Creo que no me sirve Vale Basura Casi todo Casi todo En basura Vale chicos 12 likes Entonces ¿Qué quiere decir? Que las dos rondas Primeras que hagamos Van a ser De Al primero que se une Un arma 106 Y los demás Ya sabéis Se llama 82 Vale Vale Negochi 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 Vale Voy a aceptar Y aceptar Y aceptar 10 suscriptores Chicos Para los 100 Y Armas 130 Si llegamos A los 100 sus Al primero que se une Armas 130 Al segundo Eh Un arma 106 Y al tercero Dos armas 82 Vale Vale No te preocupes Si ya me tienes agregado No Ya no pasa nada No hace falta Y me vuelvas a agregar No te dejaré A ver Esta me voy a guardar Por si acaso Pero no creo que gastes Algo el millar Y lo demás Lo voy a reciclar Ahora Ahora lo pondré en pública Mirar todos bien Los esquemas ¿Vale? Estas son las armas Que regalo 106 y 82 Así que ya sabéis Mirarlo Mirarlo bien Tener una idea clara De que arma queréis Y así no tratamos tanto ¿Vale? Mirarlo bien Y ahora cuando yo la ponga pública Ya Si Hyper Tienes que estar suscrito al canal Y participar en el En el esto Que estamos haciendo ahora mismo Tienes que tener me agregado Que si ya me tienes agregado Eh Te Te lo pongo aquí Me agregas Y Y al primero que se une Se lleva un arma 106 Y los demás Que se hayan unido Se llaman un arma 82 Claro No se envía Porque es que lo tengo privado O sea Aún lo tengo privado ¿Cómo es tu idea? Mira La vuelvo La estrada por la que ría Voy a copiar y pegar Copiar Control V Vale Esa es mi idea Vale ¿Vale? Quiero un susurro Pues ya sabes Estar activo Las tres Chicos Las tres Vale Pues chicos Venga Abro ya la privacidad Voy a abrirla ya ¿Vale? Los primeros que se une Ya sabéis Como va Ya está abierta El primero ha sido ABD Thompson El primero Se lleva un arma 106 Y los demás Un arma 82 Vale Vamos para adentro Si Iré entrando En Fortnite No solo vamos a hacer una ronda Vamos a hacer más rondas De regalando armas Hola Hola Pero Coloma Tengo una duda Coloma Tengo una duda Dime Por ejemplo Elijo este arma Te tengo que dar los materiales No, no, no Es gratis Es gratis Es gratis Claro Las armas son gratis Yo el regalando es eso Si te unes Como han hecho ellos De los primeros Hyper Te regaló un arma Eso va así El directo es así Corazón las tres Pues hasta las cuatro Cuatro y media Estaré En el directo Está tocado El arma 106 Pero Vale Venir aquí Seguirme Lo tengo todo preparado Espera que salgan todos Falta Jaimichu A ver si le entra Jaimichu Como es de PC Vale Ahora Venga Seguirme todos Por aquí Vale A ver Ahora Tú arriba Casi el primero Coloma Entra Dime 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 Negochi Tú entra aquí Tú entra por aquí Y entra uno en cada lado Hola Hola, hola Entra uno en cada lado Uno ahí y ahora otro aquí Porfa Vale Y ahora os cierro Y ahora voy con vosotros Vale Voy primero con Con Álvaro Casi el primero en unirse Y ahora voy con vosotros No, no Si quieres Empieza por detrás Vale Pues como queráis Pues empiezo con Con este de aquí Venga Con Jaime Dime Jaime Coloma 82 quieres Vale Espera Te voy a coger los materiales Porque no tengo aquí Vale Ir pensando Eh Le ha puesto antes En el En el esto Tengo Muchas Eh Susurro Si, si Susurro Eh Pablo Tienes que estar suscrito Y participar Ahora Cuando acabamos esta ronda Paro otra vez Y lo vuelvo a explicar Para todos los que sois nuevos Vale Tengo Susurro Enterradora A ver Susurro Enterradora Hidra Maíz dulce Espectro Supertitulador Brajo largo de la ley Bazoca Deconstructores Fuego dragón Rompeespaldas Lanzacalabazas Y ya está Eh Coloma Dime Si Sí El segundo El primero Es el único Que se lleva El arma 130 O sea 106 Enterradora Vale Ok Pues te doy La enterradora Jaimichu Voy pa' allá Eh Ojo Ojo Coloma Te quedan pocos Suscriptores ¿Qué dices? Es verdad ¿Cuánto? Ah sí 91 Quedan 9 aún Son muchos Bueno pero Bueno sí Son muchos aún Toma Jaimichu A ver La Enterradora Vale Vamos a ver Que se haga Enterrador Toma Ahí la tienes Vale Quedate aquí Quedate aquí Quedate aquí Quedate ahí dentro Vale Ahora Voy contigo Negochi Dime Tú cuál me 82 quieres La Susurro Susurro Vale Vale Susurrito Eh Coloma Una pregunta Los que nos acabamos de unir No nos podemos unir No nos podéis volver a unir Solo es una vez Lo tengo aquí todo apuntado Y voy Menos mal que me lo habéis recordado Los de Los de 130 Sí, sí, sí Si llegamos a los 100 subs Llegamos a 30 Y llegamos a 30 likes Y con los armados 130 Podéis volver a unir todos Vale Tienes Tienes 93 subs Vale A ver Voy a apuntar los dos que os habéis unido Jaime Ni Jaimichu Nengo Y ABD Es para no repetir Porque si no A lo mejor os tocan muchas veces a vosotros Sabéis Y no hay más gente que quiere también Que les regalemos Armas Vale Y ahora tú Álvaro Calma la 106 quieres Tengo No turno No turno, ¿no? Lo sabía Toma Te la hago Pues no No te conozco, eh Free, creo Vale Toma Ahí la tienes Vale Vale Pues chicos No soltéis armas Vale Que abandono Abandono el grupo Vale Ahora se hace todo A todos, chicos Muchas gracias De nada, tío Ya sabes Todos los sábados Regalando armas Como si tú eres de los típicos del canal ¿Ves? Por lo menos ¿Ves como al final toca? Tanto insistir Tanto insistir Al final toca El arma 106 Tienes de amigos Hostia, pues no sé Darius Hay que estar suscritos al canal ¿Vale? Para Para regalar armas Ahora os pongo otra vez el ID Cerré la privacidad Y vuelvo a poner el Y vuelvo a poner el ID Y os vais uniendo Ahora en poder Voy a hacer Vale Ha habido un nuevo suscriptor Marc Sánchez Bienvenido Marc Sánchez Vale Voy a cerrar la privacidad Dime Tengo que farmear algún día contigo Claro, sí Esta semana Farmeamos Vale Venga, chao Muchas gracias De nada Vale Vamos a hacer una cosa, chicos Voy a poner una cosa aquí Ok A ver Y ahora seguimos Con la siguiente ronda Ah, de verdad Vale Somos en 95 subs, chicos 5 subs faltan Le faltan 5 subs Voy, voy Acepto solicitudes No te puedo salir desconectado Es free game Pues no sé No sé No puedo salir desconectado Es imposible Solo con todo desconectado A ver Voy a ir aceptando Pero es que hay veces que no me deja A ver Esta Acepto A ver, chicos Reventad el botón de live A ver si llegamos a A esto Sí, sí, sí Si llegamos a 100 subs Podré volver a unir Los que sabréis Los que os habéis unido Tenemos que llegar también a 30 likes Aparte de los 100 subs Voy, voy Os estoy aceptando a todos Por play no acepto, ¿vale? Yo ya lo digo Por play no acepto Porque si no Se me peta la play ¿Vale? Vamos a ver Os pongo aquí mi D Otra vez Es que no puedo pararme A agregar Yo, chicos Siempre os lo digo Me tenéis que agregar vosotros Yo no puedo Uy, falta la C ¿Vale? En vez de loma Es coloma Lo vuelvo a poner Que por aquí estará bien Escrito Me espero No sé Me espero dos minutillos A ver si alguno más me envía Y ya está Vale, esa es Sí, sí, ¿eh? Cuando regalo armas Se une muchísimo más gente De lo normal Pero muchísimo, muchísimo Chicos Os estáis suscribiendo Y desuscribiendo Así no, ¿eh? Así no regalamos más armas Porque si no llegamos Cuanto más Subseamos Más Más armas regalaremos Así que Sí No soy yo De ti sí que me acuerdo ¿Vale? A ver Llega como 8 Claro, es que es verdad Yo todos los fines de semana Doy armas Entonces por eso os digo Que os recomiendo Que estéis suscritos al canal Porque aparte de regalar armas Durante toda la semana Farmeo con vosotros Para luego haceros Os hago yo las armas Con mis esquemas Y por eso os lo digo Que Claro Si es que David Por ejemplo Se meten casi todos mis directos Farmea Y luego le hago armas Es que Es lo que os digo No acepto Y acepto Uy, pero no sube esto, ¿eh? Muchos Estáis enviando peticiones Pero no estáis suscritos Así que Hasta que no vea Que suben mucho Los suscriptores Claro, David Esta semana Vamos a cumbres A farmear Esta semana Todos los que os unáis Vamos a cumbres A ver Acepto por aquí Venga, 30 Madre mía 30 espectadores, chicos Y 20 likes 97 Venga, a ver Uno más ha suscrito Vamos Que dan nada, chicos 3 3 suscriptores más, chicos Y llegamos Y llegamos A los 100 subs Vale, Rubén Me une un momento a Rubén Mientras que tal Le crafteo armas Y ahora Ponlo en privado Ponlo en privado Rubén Vale Voy a craftearle armas Y ahora seguimos Haciendo el regalando armas Claro Voy a craftearle armas Y ahora seguimos regalando armas Vale, esperados Venga, chicos Dos subs más Dos subs más Y llegamos a los 100 Dos subs más, chicos Voy, voy Ahora lo pongo público Le hago armas A Rubén Y seguimos Con el regalando armas Que se me ha petado Coño, ahora Vale No os preocupéis Que vamos a seguir Y ya sabéis Que todos los días Hacemos directo Todos los días, chicos A ver Un momentín A ver 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 Ok Chicos Hola Hola Que pasa Rubén Si Dándome Materiales Y Y Tengo Ah Tienes Para hacer Armas 106 Gole Pues mira Si Te puedo hacer Todas Que quieras Espera A ver Que me puedo enseñar Por el directo A ver Que más tienes Si De 106 Mira 106 Tengo La medalladora De mercurio Pizca sombra Redoble Nocturno Rompe asedios Y masamune Vale Créame Toma Te doy 200 Cuesta 30 Cada arma ¿No? De estruces Si Y 11 De asidiana Si Cada 106 Si Vale Pues Créame 6 Vale Oh Editarme Para que pueda Entrar aquí Contigo De polvo Expresivo ¿Cuánto es? Eh Pues son 15 Por cada arma Eh 15 15 90 90 Vale Te he puesto Permiso Para que Ah Vale A ver Créame Una redoble Vale Redoble Dos nocturnos Dos nocturnos Dos ligeras de mercurio Eh Lito pizca sombra Ah vale Para las ligeras de mercurio Son 8 de pizca sombra Vale Pues te doy 16 Claro No me he picado No me he picado el ojo Tío Vale A ver Vale Me has dicho dos de ligeras de mercurio Si Dos ligeras de mercurio A ver Dos ligeras de mercurio Lo que quieras Ay Hostia Me he equivocado Que gilipollas que soy He hecho una espada No da igual Tú dígame 6 así 106 Si ya está Da igual Mira A ver Una Tres Cuatro Cinco Y falta una A ver Tago Mira Tago Esta Ay Dios mío Me pica el ojo Macho Esta no Esta no 106 La espada La he hecho sin querer Es 82 Que era un truco Y pensaba Te quedaba Debería haber hecho La masamune Y pensaba Que la tenía En el principio La masamune Y pues No la había hecho Vale Mucho Y no la rompes A ti Ya ves tú Si Mientras que tengáis Los materiales Ya sabes Venga Va Gracias tío Hasta luego Adiós Chao Vale Vamos a seguir Aquí 98 Chicos Faltan dos ¿Qué pasa? ¿Os habéis dejado Tos de suscribir? Suscribiros Voy Voy Sí 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 Ahora Ahora Voy Abrir partida Vamos a hacer una cosa A ver Mira voy a hacer una cosa Vale Esperaos un momento Vamos a ver El gmail Mira Marc Sánchez Ha suscrito Y Perks Ha suscrito ¿Qué quiere decir? Marc Sánchez Y Perks Ha suscrito Darius Darius No me pone nada Que esté Suscrito Acepto por Epic Ya lo he dicho Por Play no voy a aceptar a nadie Por mucho que me enviéis por Epic Por Epic no va a haber nada Vale Lince Tienes que estar suscrito ¿Vale? Al canal Si quieres que te regale las armas Y mantenerte suscrito al canal Si no Si no os mantenéis suscritos al canal No vais a poder volver a participar ¿Vale? ¿Cienes suscriptores? ¿Si? ¿Cienes suscriptores chicos? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya hemos llegado Ya hemos llegado en el directo de hoy ¿Vale? Entonces Con 10 likes más 10 likes más Y hacemos una ronda de armas 130 106 de 82 A ver David 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 ¿Dónde está David? ¡Joder! Aquí Tío Me petan mucho el Discord ¿Te he podido hacer? Vale Pues David Gallego Ahora es moderador Del canal ¿Vale? Ahí os dejo mi idea Por ir uniéndose Espérate Que hay más gente que se quiere unir Ir uniéndose O sea Ir invitándome Mandándome Mandándome Peticiones Vale Más peticiones Vale Vale Hola ¿Qué pasa? MG A Nigu Le van a darme armas By Rex Tienes que estar suscrito al canal Vale Tienes que estar suscrito al canal Te pongo mi idea Y me aceptas Y eso Y estar activo en el canal también Vale Pues venga Voy a abrirlo ya La privacidad ¿Vale? Esperad un momentín Voy a ver La última cosa del directo Vale 3, 2, 1 Público Y el primero Hugo Hola Hola Vale Pues Hugo Ha sido el primero En entrar Hugo se lleva el arma 106 ¿Vale? Mira Mira Pongo otra vez en pantalla los esquemas Mirarlo y tenerlo claro Antes de entrar ¿Vale? Vale Hugo te llevas el arma 106 Y los demás arma 82 Es que yo la verdad Yo la verdad Como no sabes mucho Estos juegos No sé cuál es buena Decirme vosotros Pues la nocturno Por ejemplo La nocturno Si eres el que te lleva la 106 La nocturno Es la mejor scar del juego O la nocturno El relobe también es buena Vale La nocturno Es la que más me suelen La que más me suelen pedir Vale Vamos para adentro Yo voy a la nocturno Vale Vamos otra vez para adentro Quito el volumen Sí ¿Quedo dejar mi pieza? Pues no sé yo Supongo que sobre las 4 4 y media Estaremos Haciendo el regalando Además Estuviste leyendo ahora por Instagram Dice por lo mío ¿Sabes? Sí, sí Hace nada Ahora mismo Habrá sido también 8 likes Y como lleguéis Como suméis 9 likes más Me vais a reventar la patata Que no quiero regalar nada 130 chicos Pasta a mí Venga chicos Vale Vale Vamos a Vale Esto ya es todo adentro Vamos para allá Vale Hugo aquí dentro ¿Me pongo yo? Sí Hugo dentro Casi el primero Y los demás abajo Cada uno en una esquina Sí Cada uno en una esquina Ya Ya la voy con vosotros Vale ¿Quién falta? Gringo Entra ahí Vale Me has dicho Era el nocturno ¿No? 106 Sí Vale Hugo Ahí va Te puedes coger también Otro nocturno después ¿Cómo? Si yo digo Que quiero el nocturno También me la puedes dar O hay que coger otra Hombre Al primero Al primero que se unió Casio Hugo Es el que se va a llevar El arma 106 Los demás Os va a llevar Un arma 82 Claro Es que si no Entonces Si llegamos A los 30 likes Que quedan 9 Haré una ronda Que os podéis volver A unir todos Los que os habéis unido Y al primero Será un arma 130 Al segundo Un arma 106 Y al tercero Dos armas 82 Toma Ahí la tienes Dime Gracias De nada hombre A ver gringo ¿Tú cuál quieres? 82 Muchísimas gracias Ya sabes Todos los sábados Hago directos Regalando armas Todos Te vas a los 100 Yo te sigo Desde las 10 Me dejo mucho En vosotros Bueno me dejo Casi todos los materiales Los sábados Me los suelo dejar casi todos Sí, sí Te voy a silenciar Y así le escucho a él A ver Dime Esquemas Tengo susurro Enterradora Metedora ligera De maíz dulce Espectro Hidra Supertiturador Barzo largo la ley Asesina a cazadores Acechadora Bazoca De constructora De fundadores Lanzacalabaza Fuego de dragón Y rompesedios Bueno y rompespaldas ¿Cuál gringo? Fuego de dragón Fuego de dragón Vale A ver Toma Fuego de dragón Ahí la tienes A ver Uh ¿Qué ha pasado? Ah vale Digo hostia Digo no veo esa zona Vale Llega A ver Vale Thunder dime La enterradora Enterradora Ok Sí aquí son las 3 y media Del mediodía Ahora mismo En España Por ejemplo Yo sé que algunos Que me seguí desde Chile Y Argentina Pues No sé cuela será Pero Bastante tarde De nada Vale Abandonamos Vale pues chicos Ya sabéis Todos los armas Hacemos regalando armas Y durante todas las semanas Hacemos farmeando Y crafteando armas Así que Vale gracias De res Vamos a ver No tengo buena No tengo buena de cobre Así tengo que hacerlo Haciendo 30 Porque dan 9 likes O sea He dicho que llegamos A 100 suscriptores Y 130 likes Llegamos 21 Así que Se va a quedar Ya pero es que hay que ser rápido A ver Me están pegando el esto Y no puedo verlo Vale aquí tampoco doy No doy nada de materiales Que gasto para hacerlo en las armas Porque si no me quedo sin materiales Para regalar armas Lo que tenéis que Que entender Ahora conforme Os unáis O sea yo ahora Los expulso Vuelvo a poner la ampliabilidad Y cuando la vuelva a abrir Tenéis que ser los más rápidos En uniros Ya Yo lo pongo público A ver Han sido Neptune Gringo Y Hugo Hugo Nep Y Gringo Vale Abandonamos Y lo pongo privado Vale Vamos a ver Voy a ver Si ha habido alguno más Ni nada más Vale Pues venga chicos Lo vuelvo a abrir Vale Venga Abierto Y el primero Darius No Neptune no vale Volverse a unir Hola 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 Ale Jaime Un lado que a Jaime También Vale Vale Vamos ya para adentro Vamos a ponerlo privado Vale Pues ¿Quién has sido? Darius Tú te llevas el arma 106 ¿Eh? Que tú te llevas Sí Tú has sido el primero Así que te llevas el arma 106 A elegir Muchas gracias Hola Te voy diciendo cuál Te voy diciendo cuál Sí Ve diciéndome cuál Pues La Redoble Eh Bestial Tú eres El El negro Se había unido antes Ah vale No Si yo no he entrado Vale Cuando entres Claro Neptune Tú te habías unido antes ¿No? Lo tengo aquí apuntado Como que tú te habías unido antes Como que en el túnel lo tengo A verás Ah ya no me sale Si queréis los materiales para unos 106 Me haces unos 106 Sí También No a ver A ver voy a Pues no sé Te habré confundido con el otro Te habré confundido con el otro Voy a verlo A ver si me confundió Si me confundió No te preocupes Que te invito ahora Sí Sí Yo también lo estoy Lo estoy mirando A ver si Si se unió X Neptune Y NXP Neptune Fue el que Estaba antes ¿Sabes? Así que Vale Vamos para allá Para la zona ¿Sabes por qué Te aparecía que no se ha suscrito? ¿Por? Porque yo tengo En privado De las suscripciones Ah Claro No, no Tranquilo Tranquilo Claro Los que ya sois Los que sois Ya de siempre Ya tenéis Vale Ah ¿Cómo has podido entrar? Claro Tú ya has podido entrar Diego Vale Jaime Tú entra aquí No Cierra me, cierra me, cierra me Sí, sí, sí Ah, y tú aquí Para adentro conmigo Yo con la esperanza Para ser el primero Vale Tú que arma 106 quieres Eh, yo la redoble La redoble Ok No, creo que Neptune Era NX No sé qué Ahora lo Si no se había unido Ahora lo invitamos Si llegamos a los 30 Si llegas a los 30 likes Regalar más 130 Sí Muchísimas gracias De nada, ya sabes Todos los sábados Hago regalando armas Sí que Vale, vale Sí, sí Como quieras Si te quieres mantener ahí Si no No tengo un privado Podéis abandonar Si queréis Silencio Maris dulce Vale, Diego Ah, bastante bien Muy buena A mí me gusta mucho Vale Toma Y ahora Queda Jaime Uh, ¿dónde ha salido? Vale Eh, yo quiero la nocturna Si puede ser No, tiene que ser el arma 82 Y 82 no hay una nocturna 82 No, tengo solamente enterrador La metedora de jera de maíz Lanza calabazas entonces Vale Y qué materiales necesitan Es que claro Para el nocturno Yo creo que ni de broma Claro Lustrosa y obsidiana No No tengo nada Por eso Es que Las armas 106 Son bastante Así Vale Vamos a abandonar De nada Ya sabes Todos los sábados Hago lo mismo Regalando armas De nada Chao Vamos a ver A lo mejor Si bestial Ahora te invito ¿Vale? Ya que no fuiste tú Que no ha sido tú Ahora Ahora te invito Bueno Claro Lo malo es que Como no había sido el primero Pues no te puedo dar El arma 106 Pero te doy un arma 82 Y ya está Si ha sido el primero Lo he jodido la vida Pero no ha sido el primero Entonces Al arma 82 Como a todos Y ya está Pues no sé Gonzalo Porque yo hoy tengo pensado Me acabo el directo Ponerme a viciarme A hacer misiones No invito Yo no invito a nadie Yo no tengo preferencia Por nadie Y ahora la privacidad Y os unís Si queréis el regalando arma Y tenéis que estar suscritos ¿Sabes? Porque si no No puedo estar invitando A todo el mundo Y que otra gente No entre por eso Porque yo os he invitado Al único que voy a invitar Es a XLM Bestial Que lo tenéis Porque antes no he pulsado ¿Vale? Entonces A ese sí que lo tengo que invitar Y a ver Han sido 18 20 21 22 Un like más Chicos No Dos likes Quedan dos likes más Para un arma 106 Acepto Vale Como faltan dos likes Para el arma 106 Chicos Ahora son todas Armas 82 Lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Ahora no hay ningún arma 106 Solo 82 Vale ¿Ves? Lo digo Y la hacéis Cabrones Vale Pues venga Así que hay arma 106 Ay señor Batalla campal No sé lo que es No sé lo que es eso Si es algo del BR Ni idea Yo BR No tengo ni idea Tíos ¿Sabéis? Yo de BR Si que No No me hace falta Que me digáis nada De BR Porque es que no tengo Ni eso De salvar al mundo Imaginaos Yo BR No he jugado casi He jugado Pero tampoco Me he viciado ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si Te he puesto una otra vez No Acéptame No me ha llegado Ninguna petición Vale Os pongo por aquí Mi idea Lo escribo Otra vez Ahora es mi idea De Epic Regalarme por Epic Todos El de Play no A Play no acepto Vale Por Play yo no acepto a nadie Porque es que si no Se me petan mucho Y me petan muchos grupos Y todo eso Os podéis volver a unir Si llegamos a los 30 likes Antes de las 4 Que queda media hora Si llegamos a los 30 likes Os podéis volver a unir Vale David Como veas Si quieres ir poniéndola tú Cuando lo pregunten Y así no No tengo que estar También pendiente De lo que digan Perfecto Vale Alguien te Claro Si llegamos a los 30 likes A ver Tenéis que estar todos suscritos ¿Vale? Porque me estáis enviando Muchas peticiones Y no concuerda Las peticiones Con el número de suscriptores ¿Vale? Así que Si después Después del directo Pasarme materiales Y tal ¿Vale? Si llegamos a 30 likes Hacemos Al primero Arma 130 El segundo Arma 106 Y al tercero Dos armas 82 ¿Vale? Así que ya sabéis Reventarlo Reventar el botón ¿Veis? Ahora sí que Ha habido Que se ha suscrito Alguien ¿Veis? Chicos Eso sí Que si no No hay nada Si no No hay nada Vale Pues esperad un momentín ¿Vale? Que quiero Hacerle una fotilla A los 100 subs Quiero inmortalizarlo En el En el móvil Vale Ya está inmortalizado Chicos Ya está todo inmortalizado Vamos a meternos 27 likes Quedan 3 likes Chicos 3 likes Y Madre mía 3 likes Y me jodéis Un arma 130 Como mola Cabrones Como mola Vale Eric ahora sé Que se ha suscrito Vale Eric ahora sé Que está suscrito Porque me acabo de llegar Hace un minuto Vale Eric Ya te tengo aceptado ¿No? Vale Estás suscrito Cucu Porque no me sale Que estés suscrito Vale Sí, sí Sí que me sale ahora Sí Ya los tengo Todos aceptados ¿Vale? Francisco Tienes que estar Suscrito al canal Tener me agregado Como amigos Que si no me tienes Sí, sí Robert Aquí os lo tengo Aquí os dejo Mi idea ¿Vale? Quedan 2 likes Sí, Eric Podemos hacer colaboraciones Y tal Sí, yo no me niego a nadie Yo no me niego a nadie Yo lo digo siempre Que este canal No es para crecer En plan Y hacerme con un canal 100.000 suscriptores No Este canal es para Yo Mi meta es 1.000 suscriptores 3.000 10.000 Y hacer una comunidad Más o menos grande Para arreglar armas Ayudarnos entre nosotros Y todo lo que tenga que ver Con ayudarnos entre nosotros Hacer equipos Para hacer más misiones Y todo eso ¿Sabéis? Eso es la finalidad De este canal ¿Vale? Sí que a ver Ya me tenéis Me voy a hacer mod Sí, a ti Te voy a hacer mod Te voy a hacer mod Porque tú también has estado En muchos directos Y eres de los primeros Que es verdad Porque es que A ver Tenéis que Yo os digo la verdad Yo soy un chaval Que yo ya tengo mi trabajo ¿Sabéis? Yo más o menos Tengo ya mi vida encaminada Entonces Yo esto lo hago por hobby Y por el hecho de ayudar A más gente Porque sé que mucha gente Acaba de empezar en este juego ¿Sabéis? Y mucha gente necesita O armas, materiales Ayuda Entonces Yo mi intención Es ayudar a la mayor gente posible Que se une mucha gente Para ayudarlas A cuanto más gente sea posible Sí, regalo armas 106 También, Robert Al primero que se una Le regalo un arma 106 Mirad Estos son mis esquemas ¿Vale? Yo os dejo mis esquemas Y así tenéis ¿Veis? Un poco En primer plano Los esquemas que tengo No me jodáis, chicos No le deis a nadie Nadie más a like Por favor Que si no tengo que hacer Una ronda de un arma 130 Y no quiero Madre mía Chicos No me vais a joder Me vais a joder Madre mía Madre mía 30 likes Falta uno Falta uno Voy a esperarme Porque alguien tiene que darle Al like 30 Chicos No me jodas Darle Sí, sí Os podéis unir A la de 130 Os podéis unir todos ¿Sabéis? A 130 Todos os podéis unir Claro Está privado aún Porque como no hemos llegado A los 30 Venga, va Mira Voy a hacerlo real ¿Vale? ¿Queréis ver cómo llegamos A los 30? Pimba Acabo de darle a like Ya somos 30 Va Os voy a regalar un arma 106 O sea, 130 Y os voy a regalar No, no Ya le doy un like Para regalaros el arma 130 Vale Pues ahora lo quito Voy a quitarlo Que vale Ya que hemos llegado Lo doy yo también No pasa nada Vale David Me espero dos minutos A que entres en el juego Cuando entre David Abro la privacidad Al primero Vale Vamos a hacer una cosa El primero que se una Se lleva Primero que se una Se va a llevar Una ¿Qué queréis? ¿La enterradora? Venga Una enterradora a 130 ¿No? Venga Primero que se una Sí, la enterradora a 130 El segundo 106 Y el tercero Eh No puedo tener el héroe Así como el tuyo ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener El héroe así como el mío? ¿De qué? Yo es que Es el héroe Subió al 106 ¿Sabes? Tampoco No sé No sé lo que me quieres decir Vamos a regalar una enterradora A 130 Va Que la redoble Venga chicos Sí, sí Me espero Me espero Cuando estéis todos En la partida Para poder unirse Me lo decís Abro privacidad Y otra vez Y la semana que viene Va a ser igual Chicos La semana que viene Como he visto Acabéis apoyado tanto El directo Pues cada La semana que viene Cada 8 likes Arma 106 Y cada Y si llegamos otra vez A 35 likes Vuelvo a arreglar Un arma 130 Venga Vamos a hacerlo así A mí las armas Ariete Ariete CA Mira Para conseguirlo Te vas Libro de colección Héroes ¿Vale? Te vienes aquí A Totamundos Leas Ariete Que es lo que hice yo Leas aquí Reclutar héroes Flujo de héroes Punto ¿Sabes? Sí, sí, regalo A todos los que se unan Ahora mismo A todo el mundo Que se una al directo Que deje su like Y todo el rollo Vale Voy a aceptar A todos los subs Y ya sabéis ¿Vale? Sí, sí Estoy aceptando a todos Ya sabéis Eh No me deja ¿Ves? Ahora Hacemos directos En este canal Hacemos directos Todos los días Os intento ayudar Todos los días Metiéndome en mis misiones Para que farmeéis Y con los materiales Que vosotros consigáis En una misión mía De farmeando Vosotros luego Me dais los materiales Y yo os hago un arma Eso de normal Durante toda la semana También hacemos misiones Subimos Os ayudan En vuestras misiones También En directo Así que Yo os recomiendo Bastante eso Que esto es un canal Para eso Para ayudarnos entre todos No lo tengo Para otra cosa Chavales Sí, sí Me espero Me espero Os estoy esperando Cuando David me diga Abro Sí, sí Estáis todos aceptados Por Epic ¿No? Vale No, no acepto Desde la Play Lo siento Solo acepto Por Epic Desde la Play No Que luego Se me petan La Play Como me invitan A invitaciones A grupos Y no Se acepta dos Por Epic Ya estoy listo Francisco Pues Para que te regale El arma Tienes que unirte Rápido a mí Si eres el primero En esta ronda Te vas a llevar Un arma 130 Si eres el segundo 106 Y si eres el tercero Un 82 Así que ¿Estás todos listos? ¿Estás todos listos? ¿Estás todos listos? Es que no quiero abrirla ¿Eh? Venga Ya está David se lleva El arma 130 David Se lleva El arma 130 Hyper 106 Y Álvaro 82 Vamos David Que te has llevado Te has llevado Mi enterradora Cabrón Te has llevado Mi enterradora Vale Os silencio Y silenciarme El directo ¿Vale? Que si no se me escucha doble Ahora A mí no A mí no Vale a ti no A ti no Hyper Tú lo tienes bien A ver Álvaro también Álvaro también Y David ahora David ahora Vale ahora no me escucho doble Vale perfecto Perfecto Ya lo tenemos Vamos para adentro Va Que suerte eh David Y yo bestial Es que es el primero que se una Esto va así Yo no puedo regalarlo Yo esto lo hago así ¿Sabéis? Yo El primero que se una Arma 106 El segundo 82 Y el tercero 82 No pues Estoy conectado Se le salgo a todo el mundo Vamos Así que Si no A ver Si nos toca O sea Si no os da tiempo Unidos en este directo No os preocupéis Porque hago directos De regalando armas Todos los sábados Así que Si no es en este Va a ser en el siguiente Que seguro Porque a David La semana pasada No se pudo unir Y mira Semana no toca La 130 Álvaro igual El Álvaro la semana pasada No tuvo suerte Y no se unió Y esta vez la toca Un arma 106 Y ahora un 82 Así que Yo me he hecho una 106 ¿Te meto aquí? Si, si David Ahí arriba Y los demás Para abajo ¿Vale? Hiper Si, si Toma Te abro Uy Vale Entra Ahí Te cierro ahora Sí, si Tú eres una 106 Ah Coño Vale Al volante Adentro Ciérrate Vale Bueno pues David Lo tuyo es fácil Toma Cabrón Cócela Cócela Cabrón Se ha llevado El arma a 130 ¿Veis? Lo ha tenido suelto Ha sido rápido Vale Hiper Tú Carmo 106 quieres Mientras sobra El higiene de mercurio Vale Voy a por pizca sombra Espera Que sea de pizca sombra No, si, si También cuenta Aunque sea de pizca sombra También cuenta ¿Me has quitado los permisos? Si, si Os he quitado permiso A todos Ahora Ahora los doy Vale Como quieras A ver Pero Decirle al otro Al que no le dijiste Que venga Así es más rápido No, da igual Igual Ahora voy para allá Así queda más épico ¿Qué no haces que tipo Mira Tipo Expulsas a todos ahora Y se unen todos así rápido? No Porque Si no No veo quién ha sido el primero Porque si no Se unen los tres de golpe Y me sale conectando Y no sé quién ha sido el primero Claro Yo Toma No Si, si Es toda tuya También la tengo ¿En qué poder la tenés? Después la tengo en 20 Va a ser la siguiente Que me suba a 106 Para, para ¿En qué poder la tenés? La de Argon La de Argon al 20 solo Es lo malo ¿Y para cuáles tenés? 82 82 Tengo enterrador Maiz dulce Espectro Hidra Susurro Super triturador Fulsar binder Techo La subiré ahora El brazo largo La ley Acechadora Casasina cazadores Deconstructora Bazoca Fuego de dragón Lanzacalabazas Rompe espaldas Y rompesedios Coloma Dime Álvaro ¿Cuál quieres tú? La Susurro Tiene El per legendario No Solo no la tengo Con los per legendario ¿Qué arma tiene El per legendario 82? Enterrador ¿Solo? Sí De per legendario Solo tengo 82 Valen un montón Con seguir los per legendarios Pues la enterradora Venga ¿Sabes? Cuesta Cuesta bastante Subir los per ¿Cuál le dio David? A David le he dado La enterradora A 130 ¿Cómo ha sido el primero? Dale Venga Abandono ya chicos No os soltéis ningún arma Vale Que ya en el anterior Nos pasó eso En eco Tienes que estar Suscrito al canal ¿Vale? Para que te regale El arma Y tenerlo agregado Ahí tienes mi idea de epic Me agregas por epic Y ya está ¿Puedo entrar otra vez? ¿Cuándo? Ya para la siguiente Porque como ya has entrado En el de arma 130 y 106 Ya para la siguiente Podéis entrar Si no Para el siguiente directo Por ejemplo El sábado siguiente Hago otro Regalando armas Pero durante toda la semana Hago directo Farmeando Ayudándose en vuestra misión Así que Vale Vamos a hacer la última ya ¿Vale? Esta va a ser la última tirada Así que Ya sabéis No, ahora ya no Podrías haber entrado en este En el de 130 Pero en el de 106 ya no Pues ya sabes Robert Para que te regale un arma 106 Tienes que ser el primero En unirte al grupo De la misión Si no Hay arma 82 Pero de todas formas Todas las semanas Hacemos el mismo directo Todos los sábados Hacemos el mismo directo Regalando armas Y durante toda la semana Hago directo Farmeando con vosotros Ayudando en vuestras misiones Crafteando armas Vale Francisco Pues tienes que ser O el primero O el segundo O el tercero Si no Hasta la semana que viene Nos regalo más armas ¿Sabes Francisco? Hola Coloma Pero entonces No me puedo unir No me puedo unir Hasta el próximo directo Claro Hasta el próximo directo Regalando armas No porque Como ya has participado En este Pero Durante todos los temas directos Si que Los que juego con vosotros Si os ayudo En misiones Y todo eso Si Podéis Chao Chao Vale Los expulso a todos Hola Para los expulso Vale Para hacer esto Pero es que Neptune Si que te tengo A ti apuntado Creo Como que Es que me parece raro A ver Te lo digo Ahora mismo ¿Dónde está la de La que hemos tenido La duda Llego Darius Nada más para atrás Nengochi No Pero él no había sido Bueno Da igual Ahora te la doy A ver Para ti te doy un arma 82 Vale Ok Vale Pues abro Vale Otra es la privacidad Así que unido Todos Los que podáis El primero De estos dos Se lleva el arma 106 Ah No tengo abierto Aún Vale ¿Quién será el primero? El primero es Eric Eric Se lleva el arma 106 Casi el primero Hola Vale Vale pues Hola Hola Claro Sí, sí Vamos a hacer esto Y otra más Y ya está Bus Ya son casi las 4 Quedan 6 minutos Queda tiempo para 2 más Para esta y otra Sí, sí Ya te tengo aceptado Nex Ahora tiene Ahora ya La siguiente te puedes unir Sí, sí Sí, sí Es propio Tranquilo Eric Vale Vamos otra vez para allá Uy A ver Dime Claro Sí, sí Si me das el material Te puedo hacerle el arma ¿Qué necesitas? Lustrosas y obsidiana Vale Vale A ver Entrar aquí Neptune Y rover Vale Rover 1 De aquí Neptune ¿Dónde está? Vale Eric Tú entra aquí arriba Vale A ver A ver Si Neptune Vale Tú para allá adentro Vale Ya lo teníamos todo A ver Karma 106 ¿Quieres? Eric Pues Hidra o enterradora No, no Eso Meteorología de Mercurio Redoble Nocturno Rompase Dios O Masamune Masamune Vale Pues voy a por polvo negro Me hace falta Es que como nunca nadie me la pide Nunca cojo polvo negro Voy para allá No, sí Tengo Tengo bastante No es que estoy en cumbres Y estoy ya A cumbre ¿Qué nivel eres? ¿60? Pues te faltan 9 niveles Y el escudo antitormenta 6 Pero eso lo hace fácil Bueno, a ver Fácil A mí me costó A ver Toma Eric Toma Eric Vale Eric ya la tiene Vale Eric Uy, espérate Lo tengo silenciado Vale Eric Ahí la tienes Ya la tienes Vale Neptune Dime Calma 82 ¿Quieres? Y la La enteradora Enteradora, ok Jorge Moreno No agrego por play Ya lo he dicho Digo por epic solo Por play Y no voy a agregar a ninguno Porque si no luego me petéis A imitaciones por play Y no me dejo jugar tranquilo Muchas veces se me ha petado por eso Vale Vale, otro Ya solo falta Roberto Y tú Roberto Carma 82 ¿Quieres? ¿82? Sí No sé cuáles tienes No he visto No he visto Voy ¿Cuáles son? Maidulce Enterrador Hidra Espectro Supertitulador Susurro Acechadora Largo brazo de la ley Bazocas Asesina a cazadores De constructora de fundadores Fuego dragón Rompa sedio Rompeespaldas Y lanzacalabazas Susurro Susurro, vale Sí La sexualita Muy tope La susurro Toma ¿Y qué cuesta La fundadora de fundadores? 30 lustrosas 11 de obsidiana Y una batería activa Este era 31 Vale 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 Te abro 30 firmes 11 de malaquita 11 de malaquita Y una batería Sí Pero estoy regalando armas A mis suscriptores ¿Quién me la pedió? La La Espectro Yo Yo El Nectune El Nectune Vale Entro contigo también Esto Sí Pero Por los próximos No te preocupes Vale Vente para acá Este héroe te da Por ejemplo Cuando rompo coches Tengo Una Mucha más probabilidad De que me dé El doble de piezas Cuando rompo Me da también El doble De De Materiales Si hago El cofre de tormenta Cualquier tontería De esas También me da el doble Es una chetada ¿No lo sabéis? Mira Tú por ejemplo Me habías dicho La redoble ¿No? Sí Vale Mira Tú por ejemplo Ahora es un cofre de tormenta O cualquier cofre Cuando el trotamundo Es que por ejemplo Tienes tú también ¿Vale? Es Robert Y pones una pared Mira Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Ahora mira Si doy un quinto Me sale un cofre ¿No lo has visto? No sé si lo veréis Pero en pantalla se ve Pues tú Yo lo que hago es Hago uno Dos Tres Cuatro Abro el cofre Entonces Cuando abro el cofre Sería como si me saliera A mí también Otro cofre De bonificación Entonces en vez de En vez de darme La bonificación Del metal O de cualquier material Que haya recolectado Me da la bonificación Del doble De De los materiales Que cogen el cofre Si por ejemplo Coges dos de radiantita Te da cuatro de radiantita Si coges ocho de obsidiana Te da dieciséis de obsidiana Y así Así es como me he chetado Yo en los cofres De tormenta Toma La redoble Vale pues chicos No no tranquilo No me hace falta Yo puedo farmear En En esto En cumbres No te preocupes Tranquilo Gracias De todas formas Vale Vamos a abandonar Chicos Y hacemos la última ronda Si si Vamos a hacer la última ronda Ya vale Esta ya es la última De todas Y la semana que viene Pues hacemos otro directo Más igual Semana que viene A la misma hora que hoy Otro directo Regalando armas Si también hago farmeando Donde toda la semana Hago también farmeando armas O sea farmeando En cumbres Con los suscriptores ¿Sigue? Claro claro Si 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 Podéis hacerlo todo el mundo Sabes Todos mis suscriptores Se pueden unir a mi En cualquier momento Cuando estoy farmeando En directo Todo el mundo Se puede unir a mi Cuando estoy farmeando En directo Os podéis unir Todo 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 el mundo No sé si voy a ir A farmear ahora mismo Porque esta tarde Tengo pensado Hacer misiones Para que me den Más puntos de esquema Y subir más Más armas Y también Aventajados Para subir los perks Y hacer más armas De perks épicos O legendarios Y claro Para eso no edito Nivel 70 mínimo Porque si no Las misiones En nivel 76 80 nos revientan Chicos Entonces no voy a ir A farmear con vosotros Ir a hacer misiones Para eso Para conseguir perks Y mejorar más las armas Y los puntos de esquema A ver Una cosa Dime Antes que Me voy a comprar Una cosa con flujo Si Que es superviviente Me cojo Para comprarlo mejor Supervivientes Supervivientes Héroe ¿no? Según Si quieres farmear El ariete Para farmear El ariete Es que yo querría O un soldado O otro Soldado A ver Yo creo que El sargento Adiós Dime Dime No ya no Porque ya Ya estamos haciendo El regalando O sea Mañana seguramente Si que hagamos Directo farmeando Por la mañana Y por la tarde Que mañana Si os unís Farmeamos Vale Pues Ahora se expulsa A todos Si A los moderadores Si que Si que Los acepto En la play Ahora luego me dices Tu idea de play Y te acepto Y para esos moderadores Que yo os vea Siempre En mis directos O sea Que os vea Muy activos En los directos Durante toda la semana No solo en este Sabéis Por ejemplo Fabio Flavio David Y mucha más gente Son muy 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 Diarios En todos los directos Que hago Están ellos Entonces Tenéis que entender Que ellos sean Los moderadores No me ha llegado Ninguna petición Hugo Así que Vamos a hacer La última ya Vale Voy a abrirla ya Hola María ¿Qué pasa? Bueno Pues venga chicos La última La abro ya Y esta Si esta no Está en 106 Hijos De perra Vale Abro ya Darius Vale Pues Darius Ha sido El primero Uy Pero Darius Tú ya te habías unido ¿No? Sí, sí Darius Yo te habías unido Ya estoy ¿Qué? Te habías unido ¿No? Eh, yo sí Claro Ah, vale Yo quería que No, no Claro No Solo puedes Unirte una vez La del arma 106 Y 100 O sea, 130 Era Especial Por los 100 subs Vale 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 Falta uno más Hola, hola Es que ahora estoy indeciso Vale Pancho se ha unido Hacemos una cosa Goku y Jorge ¿Vale? ¿Me escucháis? Goku, Jorge Sí, sí Vale Vamos a hacer una cosa Como os habéis unido a la vez Como os habéis unido a la vez Y el primero os había unido Ya se había unido antes Que había sido Darius Sí Vamos a hacer Rápidamente Hacemos un minijuego De Nada Os ponéis los dos Entre Yo que sé Un par de De suelos Y el primero que tira El otro abajo Es el que se lleva el arma 106 ¿Vale? Vale Porque si no No sé cómo No sé cómo hacerlo Tirar al enemigo abajo Ahora Ahora os lo explico Sin utilizar la habilidad del ninja Claro Si tenéis ninja Es que claro Como os ha unido el primero Os ha unido uno Que Os ha unido este Que ya se había unido una vez Pues no puedo darle otra arma Tenéis que ser todos Vale Eso es lo que Se unió antes Jorge Jorge fue el primero a unirse Antes de Por aquí Por aquí me ponen Todo casi ¿Qué? Estoy viendo tus vídeos Era muy bueno Gracias Me quedé a unir Me quedé a unir Vale Pues me han dicho que Jorge Casi el primero en unirte Así que Jorge Pasa aquí arriba Yo estaba desesperado Para unirme Si pues me han dicho Que esto ha sido el primero Así que Pasa pasa Ahí arriba Ahí arriba Entra ahí Jorge Zona arriba Vale Si Ya los demás Aquí abajo ¿Me has dado un arma De 106? 106 Si Entra Pancho Y Jorge Entra los demás Vale No 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 Claro claro Pancho Tú no Pancho Tú no Que no haya visto a Goku Uno de los dos Vale Ahora tú aquí Pancho Tú en esa Vale Tú que arma Quieres 106 ¿Eh Jorge? Que arma 106 quieres Si Me da igual Si Ya es una juguetas pesada No tengo juguetas pesadas Bueno mira Te hago una Nocturna Que se haga Si Ya llegáis un poco tarde Porque el lieto ya Se acaba Esta es la última ronda No pasa nada Suscribiros Y la semana que viene Hago Hago Todas las semanas Hago regalando armas Todos los sábados Nada Ya sabes Todos los sábados Hago regalando armas Vale Ahora te toca a ti Goku dime Gracias Mira tengo 82 Tengo maíz Dulce Enterrador Hidra Espectro Supertitulador Susurro Acechadora Brazo largo La ley Asasina cazadores Bazoca Fuego de dragón De constructora De fundadores Lonza calabazas Y rompe sedios Y rompe espaldas Pues una enterradora Enterradora ok Enterradora es la mejor 82 que tengo Mola Mola mucho Nada Esa guapa Si si Cuando acabé Todos los escudos Antitormenta La rompí Para hacer esto Para hacer la mierda Esta De directo No claro Por play En plan por play No agrego amigos Porque luego Me petan Todo el mundo Me peta A invitaciones A grupos A tal Y al final Hay veces que se me peta La play Y no puedo jugar Entonces por eso No acepto por play Por epic Si porque epic Me limpian dos veces Y solo me llega una No me llegan dos o tres A las veces que me lo envíen Vale pues Pancho Dime tú Escríbeme el arma Que quieres 82 Enterradora Enterradora vale Enterradora ya la tengo Vale chicos León y Alberto Llegáis tarde Porque ya se ha acabado La ronda De regalando armas Y bueno El directo directamente Os podéis suscribir Y la semana que viene Que hacemos otro directo Regalando armas Seguiremos haciendo Regalando armas De todas formas Hago directos Todos los días De farmear Ayudaros a vosotros Con vuestras misiones Y luego crafteando 30 lustrosas Y 11 de obsidiana A mí me ponías Ayudaros En mi vaso Mejor Uy espalda Está por esto Sí Esto no había pensado Hay que acabar De editarla ¿El qué? Es que según ¿Sabes? ¿Qué tienes tú De piezas ¿Qué tienes tú de piezas? No tienes Lustrosas ¿No? Y obsidiana Por lo menos Obsidiana Yo por lo menos Lo que sí que he tenido Por lo menos Es obsidiana Que me quedo sin Que eso no tengo Mucha Claro Flavio Mira Agárgame tú Por play Es esta La que sale A la misma En pantalla Esta La pones por play Y ya está Luego me mandas Un mensaje Diciéndome Soy Flavio Y ya está Ya sé quién eres Pues nada chicos Vamos a cortar Ya el directo ¿Vale? Ya sabéis Voy a abandonar Y cortamos directo No me voy a beber Agunca De nada Yo regalo armas Todos los sábados Adiós Adiós Que seco tío Tengo la garganta Ya se engan de hablar Bueno chicos Espero que os haya gustado El directo de hoy Si no estáis suscritos Suscribiros Porque hago regalando armas Todos los sábados Y bueno chicos Hasta la próxima Chao Tengo la garganta Tengo la garganta